¡Es penal! ¡Lo tiro yo! Tottenham Si meto 4 goles de cabeza me voy al Tottenham Lo marcamos como equipo de destino Tenemos el Newcastle, eh ¿Qué tal estás perro? Bienvenido a tu canal Bienvenido a un nuevo vídeo de este modo carrera Que te tiene enamorado, como yo Mira que carita ¿Cómo estás? Espero que vaya todo muy bien Lo primero de todo, dale al like y suscríbete por favor Estamos a menos de 4000 followers A menos de 4000 suscriptores de los 100.000 Quiero mi plaquita, quiero mi verificado ¡Dale! Lo segundo, que quieras a tu familia Porque sí, dale un beso a tus padres Ellos te quieren mucho, dale un beso a tus abuelos Aprovechalos, algún día no los tendrás No seas Bobby, dales un beso y dirás que les quieres Pero después de este vídeo, eh, te tienes que quedar aquí para verlo Otra cosa más, estoy a punto de empezar Un sorteo en mi Instagram, estate atento Porque voy a sortear un EAFC24 Me tienes que seguir en Instagram SamuGalicia, todo en minúsculo, simple Sencillo, en el momento en el que yo ponga un post Si participas, ahí te pondré todas las explicaciones También para participar Y llegamos desde que publique ese post A los 15.000 followers Sorteo un EAFC24 Te puede tocar, luego no digas que no regalo nada Sígueme en Instagram, ya Y antes de empezar el vídeo, como siempre El consejito del día Mi consejito del día es No seas del equipo de tu ciudad No seas de un equipo pequeño A nadie le gusta perder Chico, al fútbol hemos venido a ganar Anima siempre a los grandes No vayas al de tu ciudad A no ser de que sea una ciudad grande Si eres de Madrid, coño Y eres del Real Madrid, pues enhorabuena Yo soy de Valladolid Y soy del Real Valladolid Para mí lo fácil sería ser del Barça Del Madrid Del Atlético Bueno, el Atlético tampoco mucho en Europa Irles a equipos grandes ¿Para qué? Para celebrar Champions Me da igual Dijo una frase Toti Si no eres del equipo de tu ciudad Y eres de un equipo grande No te gusta el fútbol Te gusta ganar Toti se equivocaba Sé de un equipo grande Sé ganador Ese es mi consejito del día Como ya ha iniciado FIFA Porque este vídeo es de otro directo No va a haber gemido ¡Oh! Te la comiste, perro Chicos, lo habíamos dejado por aquí Siguiente partido contra Osasuna Vamos a ver en qué posiciones vamos Vamos decimocuartos No está mal para ser el Eibar, eh El Eibar siempre está luchando Por la permanencia Habíamos resucitado ya también Un poco a este muerto Van Posten va creciendo A pasos agigantados Esta temporada la tenemos que terminar Y ver que nos llega de ofertas Creo que pueden ser bastante interesantes Las que nos van a llegar Si hacemos muy buena temporada Así que chicos Hay que estar full equipo No seguir el consejo Porque dijiste que no sigamos el consejo Este pibe sabe cosas Háganle caso a él Pero como les ha dado ese consejo a él No lo sigan Entonces sí que tienen que seguir mis consejos Posesión del equipo Vamos a darle Vamos a por ello Osasuna nunca se rinde Me gustaría verlo A ver qué hacen contra Van Posten Que están jugando al pichaculo Por favor, le pueden entrar ya Buena, qué buen robo Qué buen robo mis dieces Pero ahora qué Ahora estoy yo solo, tíos ¡Eh, Arby! Me iba a tirar a reventar las piernas Me daba igual ¿Dónde vas, perro? ¿Dónde vas? Hasta luego, lateral Venga, venga, venga Hostia, cuidado Cuidado Nah, corre mucho el defensa, tío Está bien, está bien, está bien Presionamos hasta el final ¡Bum! Cita, esa es Muy buena Y damos el pase Muy rica esa, eh Muy de Xavi Si no me tiras el desmarque tú Se lo doy al banda ¡Ay, no, por favor! ¿Están pasando cosas? ¿Estamos cocinando o no estamos cocinando? ¡Hala! El Chimi Ávila Osasuna ¡Que me mande a callar! Esto es personal ahora Osasuna nunca se rinde, tío Pero el Chimi Ávila Lo voy a lesionar ¡Ay, Van Posten! Te persigue la desgracia, muchacho Cuidado este robot, chicos ¿Cómo me mete cuerpo el perro? ¿Cómo me ha metido culo? Pero abranla aquí Están tardando mucho Se estorban entre ellos Se estorban entre ellos, chicos ¡Ay, qué pase! Cómo lo hemos sacado Muy arriesgado eso, eh Pues nada Voy a simular hasta el final 2-4 Metió Van Posten en el 85 Se celebra Mira, la valoración Es como te ha bajado también Vale, cuando Cuando cambiemos de equipo Y vayamos a uno más grande Le subimos otra vez Es que no vamos a oler Lo más cerca que voy a estar Desde el Balón de Oro Va a ser la gala Siguiéndola por la tele Desde mi casa A ver qué tal lo hacemos Contra Granada Tenemos que brillar La idea es Aunque sea aguantar Toda la temporada en el Eibar Pero que sea un equipo Trampolín para nuestra carrera Me he caído yo Se ha caído el defensa Y luego el portero Un día tranqui En la carrera de Van Posten Ya era hora Ya era hora De que mi delantero Tirase un disparo a puerta Es buena ¡Oh, Iván Posten! ¡Una, chaval! ¿Cómo me entran? Toma ¡Sí, Iván Posten! ¡Sí, Iván Posten! Aunque digan que soy Un bandolero Donde voy ¡No! ¿Cómo me erra ese pase? ¿Cómo me erra ese pase ahí el defensa? ¡Ay, qué atajadón del portero! ¡Árbitro, por favor! Cuando puede pasar algo Me lo corta, tío ¡Joder! Pero bueno Cumplimos los tres objetivos Otro mano de match pegado de la mano Tíos Es que se me caen Ahora mismo podríamos fichar de una por las palmas Y West Ham ¡Uh! Si metemos siete goles al primer toque Podemos irnos a un West Ham Estamos 16 Estamos los 16 A dos puntos del descenso solo Y el Valencia ¿Qué hace ahí abajo el Valencia? ¡Madre mía! Bueno, llevamos Esta es la segunda temporada Bueno, puede que sea un poco pronto Es la segunda temporada solo, ¿eh? Aquí hemos ganado dinero en el mercado ¡Perfecto! Invito yo al asado Vamos a ver la tabla de posiciones entera ¡Uy! El Real Valladolid con nueve puntos, tíos Valencia con once Granada ocho ¿Quiénes van líderes? Fútbol Club Barcelona 39 Atlético Madrid 35 Real Madrid, Celta Osasuna, Villarreal Y nosotros que estamos ahí En el límite del bien y del mal, ¿eh? A por el Getafe El Getafe va a ser complicado, tíos Hay que irnos para Premier Tienes que meter Cinco goles más al primer toque Y te llama el West Ham Objetivo Fichar por un equipo Premier Obstáculo Estar rodeado de inútiles Cuidado 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 Ya apareció el hijo de Oliver Kahn Como siempre Cuando eres de Donnarumma Es de Buffon Cuando no de Casillas El hijo de Oliver Kahn Están todos, chicos Todos los legends de los porteros Míticos Las clases Las leyendas Juegan contra mí Me la pela, ¿eh? ¡Mama! ¡Mama Oliver Kahn ahora! ¡A callar! Aunque digan que soy Un bandolero donde voy ¿Qué es esta defensa del Getafe, tíos? Por fin entra un golecito, tío Por fin Por fin Sí, sí Pon la RP Pon la RP ¿Cómo le dimos, eh? Y se lo iba a parar el perro encima ¿A mimir? ¡Buf! Le iba a mandar a mimir también a este perro ¡Eh! Cuidado la falta Cuidado la falta de Van Posten Que es letal Allá voy Yo también quiero vivir este sueño Señor Pool ¡Uh! Están mucho mejores las faltas este año Le tenía que haber metido un poquito más Si le meto un poquito más de potencia Pa' dentro Atención a este despeje Penal, 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 penal Penal, penal Clarísimo, clarísimo El mismo de la falta Pero expúlsale ya, por favor, señora No sé a qué está esperando, señora Chicos, rápido ¿Por dónde? El primero que lo escriba Izquierda abajo Vale, perfecto 70 de penaltis Tampoco es mucho, eh ¡Qué bien! Penaltito resuelto Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Van Postel metió hoy Van Penaldo A callar 2-0 Doblete de Van Bosten Uy, de Van Bosten Doblete del palo, chicos 2-0, eh Minuto 21 Vaya asistencia, chaval Tengo que empezar a centrar así también Con el centro especial Ah, pedimos ya Pedimos ya Primera parte, chicos Estamos fundidos Ahí se va Van Bosten, chicos No fue hack-trick, eh Fueron dos nuestros Y una asistencia O sea, no ha sido hack-trick Actividades Rendimiento de alto nivel Elogiar a mis compañeros Más altruismo Claro, por la Real Podemos ya también En cuanto completemos las entradas Podemos ya también Vale, lo del sueldo es muy importante Ay, 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 siguiente partido Contra el Real Madrid ¿Podrá Van Bosten parar Al Real? No sé Lo que sí que siento es que hay como poquísimas cinemáticas este año De partido De prepartido De algo Está esta, sí Que es como una charla técnica en el medio Pero poquito más, ¿sabes? Yo aquí, por ejemplo Si no potencio ningún objetivo Antes sí que me salía alguna cinemática Ahora ya no me sale ninguna En el Bernabéu Primera vez de Van Bosten en el Bernabéu Igual algún día acabamos jugando aquí En el Real Madrid De momento está muy lejos este sueño Uy, qué mala Qué mala la iluminación del Bernabéu O soy yo ¿Se ve como muy mal el campo? O soy yo Bueno, son las 12 de la mañana Aquí se ve como mucho más ¡Chicos! ¡Se le mueven las manos a Courtois! ¡Se le mueven las manos! Esto es lesión crónica ya, eh Courtois tiene que estar retirado del fútbol después de esto No puede seguir jugando Courtois De hecho, creo que no puede ni hacerse una paja a partir de ahora ¡Pero se le mueven las manos! Es que es para llevarlo al hospital Está inconsciente, de verdad Poca consideración de los servicios médicos de Real Madrid Se levanta como si nada, eh Se la pela Los batidos de Pintu son increíbles, chicos Buena ¿Quién es este pibe? ¿Qué le puedo hacer? Buena ¿Le mareo otra vez un poquito por aquí? Van Bosten Ahí está Es buena carrera la que hemos hecho, eh Una pena que el equipo no acompañe ¡Eh! ¡Arbitro! Me ha lesionado Estoy lesionado, chicos Solo Govar Solo Govar Solo Govar Esto no es penalti ni de nada, árbitro Solo Govar Chao, Chao, Chao Bueno Gol de Vini Madre mía, chicos Madre mía, ¿cómo va? Buen robo Toma Eres mi delantero ¡Vamos! Van Bosten Van Bosten igualando Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Yo le doy gracias a Dios De meter al Madrid Hoy Van Bosten Gran robo Mi delantero ya era hora de que hiciese algo Aunque sea descargar los balones hacia mí Y definición de crack, la verdad La hemos pegado Pero Cerquita al palito Perfecta Marco Van Bosten El fútbol sonríe Vale, 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 vale Seguimos, seguimos, seguimos Que bien Van Bosten Se lució Se lució el man Y me voy por aquí Ay, que jugada más buena Muy buena Van Bosten Humillamos al lateral del Real Madrid, chicos Estamos ya para jugar en equipito un poquito más grande Dámela Toma delanterín Ay, que pasete metí, pibe Ay, señor Dime que es penal Es penal Es penal Lo tiro yo Lo tiro yo Rápido, chat Penalti que nos puede dar la victoria del Bernabéu ¿Por dónde? Medio No, 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 no Al medio no, tíos Va, me voy a fumar una panenca, tío Me voy a jugar una panenca Sí Sí, señor Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Grande Van Bosten, tío Este creo que ha sido el partido Que ha lanzado al estrellato ya La carrera de Van Bosten Dos goles al Real Madrid No se los mete cualquier jugador No es fuera de juego árbitro Es fuera de juego, es fuera de juego Menos mal Y mi portero muy bien tapando ahí, eh No puede ser No puede ser, no puede ser Vinny no ¡Wow! ¿Cómo le quité la pelota a Vinny? ¿Cómo le quité la pelota a Vinny, pibes? Nos iba a empatar Y aparece Van Bosten por aquí Y hace esto ¡Wow, chaval! Nos iba a empatar Vinny en el 87 Es que no lo puedo permitir, chicos Dame Cuidado en la contra, eh Hostia, ¿cómo corre este del Real Madrid, no? ¿Quién es? ¡Eh! ¡Por la que le echó antes a Vinny! Se chinaron, eh Somos enemigos del Real Madrid ahora mismo No me la creo, chicos 1-2 en el Bernabéu Doblete del Palos Victoria épica Este pibe se tiene que ir a un grande ya Se tiene que ir a un grande Metemos en estos tres puntos Provisión de futbolista ¿Es este mi mejor partido hasta el momento? ¿Qué lo está poniendo el chat? Opinan Previsión de falta, me voy a poner otra Las estamos tirando ahora Y balón parado, me voy a poner otra Falta 91 y finalización 88, 79, potencia de tiro Este es el camino Este es el camino, chicos Faltas, las tiramos nosotros 82 de media Contra el Mallorca Actividades Rendimiento de alto nivel Altruista Tenemos que conseguir el rasgo de superclase Y Navidad Fiesta benéfica, tío Comprar regalos Es lo que más me da de altruista Necesito ser altruista para el rasgo ese Vale, donar dinero a los colegios Perfecto Entrenamos Y a por el Mallorca Vale, en la liga Ay, 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 chicos Que vamos segundo máximo goleador Después de Lewandowski Llevamos 11 goles Es que estos últimos partidos hemos subido muchísimo, eh Estos dos últimos, estos tres últimos partidos o cuatro Han sido brutales Estamos ya en perfil alto, ya ¿Y de asistencias cómo vamos? De asistencias bastante flojetes, eh Uy, que está Grilis en el Barça, chicos De asistencias bastante flojos Vamos los 13 Cuanto más me la mamas Solo tres asistencias Pero es que tenemos un delantero que es un maula Marca, marca al menos un gol Si tengo que ser goleador de este equipo lo soy Buah, chaval Menos mal, creía que me la iban a quitar ya Ha estado a punto porque estaba haciendo ya la entrada el pibe ¿Llego? Llego Buah, venga Pura fantasía era ya Está buena, está buena, está buena Por favor Por favor Defensa de 5 Y yo solo Lo que más me gusta Tira ¿Es buena? Si la dejo correr y la mando a banda Esa es Que pase más bonito, ¿no? ¡Penal árbitro! Es buena Minuto 85 ¿Quién cree? Mira a mi delantero con Chesumare ¡Pero devuélvemela! ¡Que iba solo! ¡Devuélvemela con la cabeza! Vaya equipo de maulas tengo, chicos Necesitamos salir de este equipo, ¿eh? Este equipo tiene que ser trampolín Tiene que ser trampolín No podemos ni siquiera Plantearnos crecer con este equipo Porque mira, por ejemplo Aquí En lo de tu trayectoria Vienes aquí A lo de agente Mira Lo que estábamos hablando antes Vienes a lo de agente Y tienes recomendaciones ¡Oh! Ha aparecido un equipo nuevo, ¿eh? Te recomiendan La Real Sociedad La Real Sociedad Estamos Con las Por la Real Sociedad No podemos No podemos firmar Por la Real Sociedad No podemos firmar Porque no hemos completado Entradas normales Nos piden 46 Esto igual en una temporada No llegamos Pero en dos temporadas Ya somos jugador Que podemos ir a la Real Sociedad Para el West Ham Nos faltan meter 5 goles Al primer toque Si metemos 5 goles Al primer toque El West Ham Nos puede firmar Las palmas Para las palmas Estamos ya Tottenham Si meto 4 goles de cabeza Me voy al Tottenham Lo marcamos como equipo de destino Tenemos el Newcastle, ¿eh? Pero para el Newcastle Tenemos que meter 32 asistencias más Hacer muchísimas más cosas Lo metemos como equipo de destino El Tottenham Lo que diga el chat Lo marcamos como equipo objetivo Vale, aunque evite el sueldo Y me lo baje lo máximo posible No me quita goles de cabeza Porque digo Igual bajo el sueldo Y me pone que solo tengo que meter 2 Eh... Contra Athletic Contra Athletic, chicos Esto es derbi vasco, ¿eh? La mejor versión de Van Posten Tenemos que ver hoy Me la tiro por allá No sé qué hago Presiono, presiono Y ya está Esa fue mi jugada, chicos Opinión del 1 al 10 Uy, dime que llego ¡Qué pito! Por favor, dime que puedo tirar Los penaltis con la cabeza Dime que puedo tirar El penalti con la cabeza así ¡Fum! Y meter ¡Rápido! ¿Por dónde? ¿El chat? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Derecha ¡Qué bien! Tío, tenemos un acierto brutal De los penaltis Aunque digan que soy Un bandolero Donde voy Le doy gracias a Dios De que Van Posten Metió hoy La gente loca normal En teoría El Leibar Es mucho más chiquito Que el Athletic Normal que esté la gente loca Chicos ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, señor! Por favor, goles de cabeza Goles de cabeza Goles de cabeza Contra el Athletic es muy complicado ¿Eh? Pero ¿y ahora? ¡Oh! ¡Uf! ¿Cómo estamos empujando, macho? Mátenlo, por favor ¡Oh, la! ¿Pero cómo corre tanto este pibe? ¿Pero qué hace? ¡Está enfermo! Se chinó Se enfadó Y dijo A ganar El típico pibe Que dice que el balón es suyo Y hace lo que le da la gana El repetidor de la clase Chicos Que coge a los pibitos Cuatro años Más jóvenes que ellos Y abusa Joder Siempre tiene que dar en alguien ¡Cuidado la falta! ¡Cuidado la falta que la tiro yo, pibes! ¿Quién confía? ¡Buena! ¡Era buena! ¡Ay! ¡El portero! ¡No! ¡Ay, Van Posten! Bueno, empate a uno No es mal resultado, de verdad En la Atlética es mucho más grande Que el que Leibar Ese equipo mucho más grande Lo que me raya es que llevamos poquísimas asistencias De verdad ¿Cómo vamos en posiciones? Esto es Copa del Rey, chicos Contra el Español Si ganamos, pasamos Si no ganan, estamos en la B Ya está A por ellos Podemos hacer historia en Copa del Rey ¡Uh! El balón es diferente, eh Al de la Liga Obviamente Pero se ven muy diferentes, chicos El balón ¡Buena! Ahora sí que lo hemos hecho bien Este es mi delantero, eh ¿Cómo quieren ¿Cómo quieren que meta asistencias? Si no es capaz de girarse Si es un tronco, es un tractor Voy solo otra vez Voy solo otra vez Otra vez solo contra el mundo, tío Lo que me iba a hacer este pibe ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene la entrada criminal que me iba a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? A mamar A mamar A mamar y me la pela ¡Eh! ¡Penalty! ¡Árbitro! ¡Vaya robo, chaval! ¿Balón? ¿Esto es balón? Balón perfecto Yo me quejo de este Ah, no Pues fue balón todo ¿Cómo ha llegado a salvar esa? Es algo que no me voy a explicar jamás Sí 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 ¡Macho! ¡Me la para y al palo! Es que es Todo este modo carrera es igual Me la para y al palo ¡Joder! Con los porterines El puto Brave Wave, tío ¿Qué hace mi equipo? Es que no entiendo qué hace mi equipo No entiendo qué hace mi equipo de verdad Esto no lo remonta Ni Leonardo Galiño Y Samu Galicia En el mismo equipo Los tres juntos, tío ¡Pero centrenla! ¡Aguan algo, por favor! Que es que no hacen nada, tío No hacen nada He pedido el centro dos veces No me lo tiran desde bandas Se vuelven locos Empiezan a girar entre ellos mismos En cuanto pides un pase Ya está Ya está Ahora Enhorabuena por Enhorabuena por Enhorabuena por el pase Al español, tío Mira, esa es la intensidad Que quiero yo ver En mis compañeros Pero es que Ni siquiera son capaces De hacer nada Me he ahí bastante Ahí he meado bastante Pero el gol de la Copa del Rey Lo voy a marcar yo Miren Joder, qué madero tengo De delantero De verdad Un tronco arriba han puesto Si pongo una maceta Por lo menos queda más bonita No suframos por esto De verdad Va a ser trampolín Es que encima Lo de los entrenos, tío Es que te han quitado Te han quitado la vida Te han quitado la vida Con lo de los entrenos Inversión lista Vamos a ver las inversiones Hemos palmado dinero Con la aplicación telefónica Perfecto Hemos ganado 2.500 Que nos quedamos igual Con las pérdidas de la De telefónica Y ya está Decisiones Partido de torneo perdido Hay que pasar página Más altruistas Venga Eh... Ayuda al nuevo fichaje Integrarse O organiza una fiesta De bienvenida Venga, organizamos Y eres el jugador del mes En mérito al equipo Joder, menos mal, tío Soy jugador del mes Por lo menos de una vez Chicos Es el último día de mercado No sé si podemos hacer algo El agente ¿Qué va a hacer el agente? El agente no está ni trabajando, tío Y es que no puedo pedir Tampoco fichaje Porque mira Este año No te dejan pedir Estar en transferibles Ni nada Es lo que te haga el agente Este año Dependes totalmente de la gente Nico Melamed Melamed El poto Eh... Al Valencia Brian Gutiérrez Y David Carmo Se van también Florentino Florentino Pérez Chicos Deja el Benfica Y se va al Olympique de Marsella Joelinton Newcastle Bérgamo Hiper... Hipervis del Brighton Al Leipzig Gonzalo Alves De Tucumán Al Real Valladolid 3,2 millones Y chicos Termina el mercado de fichajes No podemos irnos Porque nuestra gente No ha movido nada Así de triste Así de duro Mira Xavi Qué contento está Lo vamos a ir dejando por aquí Pibes Se me cuidan Se me cuidan No se olviden de darle like Y de suscribirse Adiós 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 Les quiero Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.